¿Qué es el reclamo de los descuentos realizados sobre los días de paro? Cuando la constitución dice claramente que el Estado debe garantizar el derecho a huelga y garantizar el derecho a huelga es también garantizarle el salario, cosa que este gobierno no respeta. En segundo lugar, el reclamo también tiene que ver por la manera indiscriminada, generalizada, masiva que hicieron los descuentos, los cuales involucraron a muchos trabajadores y trabajadoras que se encontraban con uso de licencia por maternidad, de licencia por enfermedad, sin carga horaria en los días que figuran como descontados sobre el paro, o sea, docentes de media que no tenían carga horaria, igual les descontaron, lo cual indica claramente que es una aberración administrativa y jurídica como llevaron adelante el procedimiento de los descuentos de los días de paro. Creo que esto indica a las claras los errores que sigue cometiendo este Ministerio de Educación con respecto a los trabajadores, con respecto al funcionamiento del sistema educativo. Es una clara provocación al conjunto de los trabajadores y a la organización gremial y obviamente la respuesta no se hizo esperar. Ayer éramos mucho aquí en la delegación reclamando, presentando reclamo y fuimos mucho durante todo el día y la noche donde permanecimos aquí en la delegación y vamos a continuar en el día de hoy. Ayer el personal de la 1844 se retiró a media más, digamos, después de decidir permanecer en el establecimiento. No hubo ningún inconveniente, realmente una actitud debemos reconocer de los trabajadores de la delegación, importante y sin ningún tipo de inconveniente y de hecho nosotros se lo manifestamos a nuestros compañeros docentes sobre esa relación laboral que existe entre compañeros de un organismo o de otro sector como es el caso de los trabajadores de la educación. Y bueno, sabemos y tenemos claro que estas definiciones políticas se toman mucho más arriba, que las decisiones, obviamente tenemos que esperar respuesta de más arriba. A las más de 500 presentaciones que hicimos hasta el momento no tenemos ningún tipo de respuesta. Bueno, vamos a ver eso. Bueno, vamos a ver. Gracias.